¡Ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Es amor! Esta tuya no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra ¡Ay! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es amor! ¡Ay! ¡Es amor! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinaron Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador ¡Ay! 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 No, 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 no